Chivas rayadas del Guadalajara y Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara reciben la visita del 4G en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de continuar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al 4G. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy vaya partidazo tendremos, y es que las chivarrayadas del Guadalajara reciben la visita del equipo del 4G en cancha del Estadio Akron. Así es señores, este partido se va a llevar a cabo a las 9 de la noche, recuerden tiempo de México, partido correspondiente a los 16 avos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, como recordaremos, el equipo de Guadalajara, el equipo de las chivas, viene de enfrentarse al equipo de 4G la semana pasada, cuando viajaron hasta Canadá, y en esa ocasión terminaron por sacar la victoria, gracias a dos golazos del refuerzo estrella de Cowell, y bueno, ya al final el marcador terminó por quedar 3 goles a 1. Así es amigos, esta es la oportunidad perfecta para que las chivas obtengan su pase hasta los octavos de final, y por qué no, pensar en el boleto al Mundial de Clubes, pero para ello necesitará ganar el día de hoy. En la Liga MX, como recordaremos, el equipo de chivas, viene de recibir la visita del equipo de Juárez, y bueno, viene jugando bastante bien, llega este partido con 3 victorias al hilo, los muchachos llegan bastante bien, llegan bastante motivados, y mucho ojo amigos, ya que posiblemente el director técnico Fernando Gago, debute el día de hoy al Chicharito Hernández, hay que estar muy atentos, porque Ojito posiblemente esté haciendo dupla al frente en la delantera junto con Cowell, así que ya veremos qué tal le va el equipo de las chivas el día de hoy. En la tabla general del torneo local, el equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, se encuentra en la séptima posición con 11 puntos, mucho ojo que las chivas, con un triunfo estaría escalando hasta las primeras posiciones. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el equipo del 4G, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, son únicas y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports, y por la señal de Fox Sports 2, así que si tú cuentas con este canal, ya sea en Megacable que viene siendo el canal 305, que por ende viene siendo el canal de Fox Sports 2, por ahí podrás estar viendo este partidazo. Mientras que en Estados Unidos, mucho ojo que si tú vives en Estados Unidos, este partido tú lo podrás ver por el canal de TuDN, estos partidos de la CONCACAF son transmitidos por el canal de TuDN, si te encuentras en los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.